Toto, Toto, buenas noches. Bueno, ¿qué opinión le merece este evento en el que se presentó el libro de Always? Es una obra que testimonia la historia de Always en el tiempo. ¿Y quién mejor que un hincha de Always que haya escrito? ...con los datos de otro grande como Iván Aguilar, para dejar en este testimonio quizás la verdadera historia de lo que Always significa para el fútbol boliviano, porque no solo el fútbol paseño, sino el fútbol boliviano. Es una cosa realmente destacable, una cosa importante, y vine a eso, a compartir con Carlos Mesa de manera expresa para decirle que lo felicito por este gran trabajo. Bueno, Toto, ¿y literatura boliviana sobre el fútbol hay en nuestro país, no? Pero esto es un aporte, ¿no? Muchísimo. La literatura sobre fútbol ha crecido enormemente, y ese es un halago, porque ya casi todos los clubes tienen su propia historia sirviéndose. Bueno, usted escribió en goles, también escribió mucho, ¿no? En el periodismo gráfico de nuestro país, de la Argentina también. Bueno, ¿cómo ha evolucionado ahora la escritura en nuestro país? Ha mejorado muchísimo. Hay muy buenos trabajos, hay buenos libros, y sin ninguna duda, creo que todo ese aporte va a quedar en la historia, porque hay que registrar la historia en estos testimonios y documentos. Bueno, Toto, lo último, no, la última pregunta. En cuanto al relato, Daniel, de fútbol, bueno, todos estos ejercicios que usted tiene, quiero preguntarle algunos consejos, por favor, querido Toto, en cuanto al relato, Daniel, de fútbol. El relator tiene que ser el que transmita las emociones de un partido de fútbol con la mayor precisión, y volando en el tiempo con mucha habilidad para generar la ilusión en el que escucha y que vea el partido sin estar en la calle. Toto, un abrazo. Gracias. Gracias. Gracias.